Estamos en un nuevo video de hoy, estamos con... ¿Quién? Espera, ¿qué color soy? Ah, este, listo ¿Con cuál se disparaba? ¡Ay, tiré mi bomba nuclear! Con las flechitas Ah, listo Bueno, estamos en un nuevo video de hoy Y estamos en Black Ops 3 Y bueno, quizás Quizás no se dieron cuenta Pero este es un... Un modo de juego nuevo No, no, es viejo Es como... Es viejo, es un... O sea, un hijo pero nuevo en el canal Claro, es nuevo en el canal ¿Y estamos con Jero? Total, ahí le aparecen los nombres Estamos con Jero, Xi'an Y Sodomati Adelina que se está quedando sin balas No te puedes quedar sin balas de la primera ¿Dónde vamos? No elijan siempre uno el camino No hagan bullying ¡Déjamela! 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 Xi'an Xi'an, ladrón Me voy al agua yo Nadie me quiere ¡Chau! ¡Te mataron! Bueno ¿Te mataron? ¡Ojo! Me agarré todo ¿Te mataron de verdad, Jero? Eh, no ¿Los auriculares blancos están tuyos? No sé Uy Aparece el R1 No Aparece el R1 Ya sé que va a ser Tiene un rasito Eso, eso servía para matar a los zombies me parece, Jero Y el R1 tiene una bomba nuclear Eso es para... Eh, eh Agarren la primera persona, acá Agarren eso, agarren eso Vamos Esto da un terror Me acuerdo que con Jero lo jugamos de noche Nos cagamos todo Que fue así de golpe ¿Te acordás, Jero? El huerto tiene más cadencia que el que la ves, pero más o menos Es verdad A ver, déjame un arma Acá hay un arma para mostrársela como hace primera persona No Ay, ya Eh, hagan Hagan el flash O sea, para ir más rápido No, no, no lo gasten al pedo, boludo Porque eso sirve, a veces te ayuda Eh, pero agarren las cosas Porque quizás hay un... Bien, pasamos de mundo Si llegamos Eh, podemos hacer una serie tratando de llegar al gorila Dale, dale, dale Este está buenísimo Cae, la primera boluda Nos tenemos que matar No Eh, explotan eso Si agarran los poderes que hay Por eso Disparen de esas y explotan Si no se dieron cuenta Yo soy este el que gira Por las dudas, viste Quizás Eh, ¿te acordás? Martín Si, con Jero le pegamos una visita a este juego Eh, Martín ¿Te acordás de esto? De dar vueltas y disparar Ah, sí Cuando venía el gorila Eh Eh, la vida fiesta Eh, así matás a todos los zombies en realidad Mirá Eh Esperen, esperen No elijan el camino Porque por acá venía el gorila Son inútiles Viene el gorila Aparece el gorila a veces No, pero ¿Por qué siempre? No, todavía no agarré ningún poder Me hacen bullying Eh, Jian Jian Jian, vos moriste una vez Jero murió dos Y Mati dos También La reigan Eh, quizás por el suelo Les encuentran un chaboncito Ese chaboncito son las vidas ¿Entienden? Arriba le aparece un chaboncito con una pistola Eh, ¿ves? Ahí morí yo Ahí me reanimo Y cuando me quedo sin eso Hasta que no pasen de ronda No sigo vivo Lo bueno de esto Que se pueden ir encontrando No entreno ninguno ¿Quién es el verde? Yo estoy acá Agarré solo Girando A ver si viene Es Martín Bueno, viene Mandémonos, Jafón Porque antes me acuerdo Que cogieron No me acuerdo En cuál En qué mapa era Pero me parece que era En este venía Agarra En este En la primera persona venía Venía por acá Viste que manejando Los autitos Era re instinto Ah, sí Acá hay un coso de autitos De que si lo hacemos bien Todas las vueltas Agarramos un power run Me parece que nos daban vidas Algo así 105 bajas llevo Lo bueno de esto Es la cadencia que tiene Y nunca recarga Ese más Jero Muy bien Esperen, esperen No agarren nada Agarren esto Pero no entren Entren porque Mata, eh Mata, entren Entren en alguno Que mata Retrasado Bueno, seguís con vida ¿Ves? Ya morís una vez más Y en esta ronda No estás Uh, otra vez la primera persona Uh, no Este no Me acuerdo que un día No veía nada Bien Las cabezas rojas O cabecitas que van soltando Son No sé Son como power Son power runs Que hacen para que hagan más daño Y eso No, esto parece que tengo el fase de cuando las escopetas disparaban rápido Ah Bueno, parece que tengo el fase de cuando las escopetas Este daño se lo hicieron a un fin No sé La red Y el rata de la niña Uh, uh, jura Si esto Si esto Pública Se hacen más de Ocho nucleares Más o menos Es que hay pública de esto Para subir de nivel ¿Sabías, no? Vamos a ver ¿No hay de nivel de pública? Si, yo vi pública ¿Dónde está la flechita? Vamos a ver Ah, no Hay que subirnos acá Que es retramón Ahí está Eh, bien Los primeros dicen Uh, son facilísimos No, pero Después Después empiezan a venir Espetros Rachas así Acá ¿Ven? Eso Eso me dio una bomba nuclear Cuando esté encerrada La puedo tirar ¿Quién fue el pelotudo que murió? Vejeros Si morís una vez más Fuiste Cuidado con los toros Sí Son toros Lo mejor de acá Es cuando Te está El monito Dejen los Dejen los que se acerquen Dejen los que se acerquen Al monito Van a explotar Maten A los Otros Que brillan ¿Quién murió? Eh... Nadie Si alguien murió Uno azul Tienes el azul Pero te aparece que tiene cero vidas Pero las cero vidas es como Son cuatro vidas en total Eh, tengo el pajarito que dispara Jero, ¿te acordás? Uh, Lucas Eh, cierren el grupo porque Lucas re loco Se mete y abandona, parece un boludo ¿Ves? Y si lo quieren reanimar Se tienen que poner arriba de él Pero, ¿viste? ¿Quién murió arriba? Adelante de los toros Bueno, son medio mongolos Dame la calza Ah, el toro Uh, la primera persona Eh, el bazooka El bazooka estaba rechetado El bazooka este Para los toros está buenísimo Porque dejan los cabezas Yo con el bazooka empiezo a disparar Veo todo humo Con mi bazooka Yo también, yo también Mierda No, no, están en el suelo ¿Quién está en el suelo? Bien, vámonos, vámonos Porque acá también viene el gorila, eh Listo Yo también ¿Ves? Es entretenido ¿Quién tiene las bolas? El jero No, ¿quién es? Eh, miren Ah, estoy con el bazooka Miren lo que dispara así en tercera Arcoiris La centinela ¿Quién es la centinela? Yo Nadie No, no No, no la maneja nadie Pero la raja No, pero antes había El espectro y los rapsos Los manejabas vos No, me mataron ¿Qué hace esto? Ah, un rayito más Eso, bueno La centinela está chetada Tengo a Jota Bien Usalo porque Son mongolos El Ranger Yo tengo poca vida Ojalá que nos den un chaboncito Que agarren un chaboncito de alguien Eh, vamos Monus Eh, cierran el grupo, boludo Expulsalo y cerralo Porque acaba todo el video No Eh, es el humano conozco Es de la casa de un pez, creo Si Si les aparece algo arriba Es un pelotudo llamado Eh, déjenla a Cos Bueno Llamado a Lucas re loco Que sale y vuelve a entrar del grupo No sé porque es graciosito, viste Da igual me aparece a Martín No, ah, bueno De suerte Porque si no lo hemos cagado a piña Díjenme acá Tengo la voz Tengo tres bombas nucleares, boludo Cuando esté en peligro las uso ¡Al agua es bar! ¿Es oxidada, estuda? O... ¿Qué dice? Ah, bueno Ahí voy Ahí voy Mira, Mati Mira Che, no te revivís Que era, boludo Estoy inreviviendo Ahí está Ah, el toro Me mató el toro Me reviven Pero no vengan los tres retrasados ¿Con qué se revivían? Quedándote arriba Somos golos Tenemos más de las copetas Tenemos más de las copetas Es que somos golos No mueras ¿Quién queda vivo? No Acete la ronda No importa No nos vengas Acete la ronda ¿Ya me animo? No ¿Te lo hiciste? No Me da todo un sonido Uno Esta parte es muy buena Yo Uno 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 Bueno Esta es la primera parte de esto Y se podría convertir en serie Llegamos hasta Llegamos hasta Llegamos hasta